El subdelegado jurídico y suplente por la ausencia del titular de la Delegación Federal de la Profepa en Quintana Roo, Raúl Árbor Nosquintal, dijo que la construcción del muelle atracadero mollanero que se realiza en la playa Tortugas de Cancún y que fue denunciado por Miguel Juan María Cortés Hernández en su calidad de representante legal del consorcio Dos Playas S.A. de C.B. es regular, debido a que si bien su concesión dice que es para ornato la mayor parte de lo que se construye, dijo el funcionario federal, será sobre el mar. Precisó que la dependencia ya realizó las primeras inspecciones en la zona, no obstante, a través de la Jefatura de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de esta dependencia, fue admitido el trámite de investigación abriéndose el expediente 03-2020 por la autorización de la construcción de un muelle, al parecer sin la manifestación de impacto ambiental, alterándose el desequilibrio ecológico del entorno marino y de la zona federal marítimo terrestre. A grandes rasgos, tienen las dos inspecciones. ¿Qué más le puedo decir? Están en proceso. Están en procesos administrativos, usted sabe que llevan cierto sigilo, una relación nada más entre inspeccionado y autoridad. Lo que pasa es que se confunde. Usted sabe que el muelle, el noventa y tanto por ciento del muelle se construye no en zona federal, se construye en el mar. Entonces, lo que hay en zona federal, al parecer es un arranque, muelle, un andador. Eso es lo que estamos analizando. Pero el muelle en general está revisado, ya intervenimos y estamos analizando el expediente. ¿Una autorización tiene? Si bien en la costa de Playa Tortugas de Cancún ya están construidos dos muelles náuticos y se encuentra también un parque acuático con inflables anclados sobre el mar, el desarrollo de un nuevo muelle que plantea una extensión de seiscientos cuarenta y tres puntos setenta metros cuadrados, el subdelegado jurídico y suplente por la ausencia del titular de la Delegación Federal de la Procepa en Quintana Roo, Raúl Albornoz, aseguró que no hay un reglamento que determine las distancias entre uno y otro muelle. Los parámetros están en los instrumentos de ordenamiento ambiental y si se cumple con ellos es viable. La semana ya dijo que es viable para empezar, ¿no? Entonces, yo no voy a prejuzgar o analizar la validez del oficio, sino el cumplimiento al oficio. De eso se trata. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.